Revelaciones fue un intento por extender la historia de Ezio de una manera innecesaria. Los desarrolladores se pusieron detrás de una computadora y comenzaron a escribir todas las ideas que les llegaban a la mente con el fin de tratar de justificar su existencia. Esto nos viene a enseñar que más de lo mismo es malo, muy malo. Cuando te das cuenta de que Brotherhood es una novedad extendida aceptable, llega Revelations para hacerte entrar en razón y decirte, las terceras partes nunca son buenas. Al principio pensaba que este juego era un retroceso a lo que representaba toda esta franquicia, pero no lo es. Después de ofrecerle unos cuantos minutos a mi progreso, desenvolve mi Playstation 3, por cierto, me hacen falta unos trofeos que son sencillos de conseguir. Igual y regreso para dedicarle unas cuantas horas. Ok, ok, ok. Me doy cuenta de que en realidad no hicieron nada por tratar de revolucionar el gameplay. Lo dejan completamente intacto. Hay unos cuantos agregados, como por ejemplo la creación de diferentes tipos de bombas, que podrían presentar algo nuevo. Sin embargo, después de un tiempo de juego, es algo que se hace completamente innecesario. Nos venden la idea del uso de una nueva cuchilla de asesino. Ah, maldito marketing. Tratar de justificar la adhesión de algo que, si bien puede significar mucho para la experiencia del juego, al final no es nada. Esta entrega está dirigida única y sencillamente para todos aquellos que nos enganchamos con el personaje. Si lo vemos desde la perspectiva un poco menos objetiva, el juego es suficiente desde el punto de vista argumental. De hecho, hay un pequeño guiño dentro de los trailers y es algo que los fans aceptamos de buen agrado. El regreso de Altair. Ya lo había comentado la otra vez. La verdadera expansión del juego es más que nada argumental. La búsqueda de Ezio alrededor del mundo para poder encontrar la verdad. Para descubrir por qué inició este viaje como asesino. Para encontrar el inicio de todo. Masia. Lo malo es que al final de cuentas ya no engañas a nadie. Y bueno, estos juegos ya estaban siendo dirigidos a un público completamente específico. Revelaciones no fue el juego que yo esperaba hasta cierto punto. Y yo creo que me siento decepcionado. Pero por otro lado, como fan de la saga. Como el jugador que siguió muy de cerca los pasos de Ezio Dietor era Firenze. Esa entrega cumplió con el objetivo de expandir la historia. De enseñarnos un poco más sobre el pasado de los asesinos. El verdadero problema es Assassin's Creed 3.